¿Sabías que en la RETA y Acuña pretenden flexibilizar el protocolo escolar? Todo esto cuando está por llegar la segunda ola. Quieren habilitar la alimentación escolar sin recursos para adecuar los espacios. Que los estudiantes no usen barbijos al aire libre, eliminar el distanciamiento social y sacar los escalonamientos de ingresos y egresos en las escuelas. ¿No te parece que todo esto va a colaborar a la subida de casos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires? Con 1.215 casos, que afectó un 60% de docentes y un 40% de estudiantes. Tan solo en las primeras semanas de reapertura de escuelas. Pero la RETA no está solo en esta medida. Porque el Ministro de Educación Nacional Nicolás Trota y el Consejo Federal de Educación han avalado las reaperturas de escuelas sin importar el cuadro epidemiológico. Incluso con recorte del presupuesto educativo como en la Ciudad de Buenos Aires. Esto sin haber garantizado la vacunación de la población trabajadora. Esta medida ataca la salud de toda la población. Reclamamos condiciones seguras guiadas por datos epidemiológicos. Aumento del presupuesto educativo. Dispositivos y conectividad para todos y todas. Cargos docentes y auxiliares para atender a la higiene y a la seguridad de los establecimientos educativos. Y becas y alimentación escolar universal. Cuidémonos. Defendamos la salud y la educación pública.